Esto es Anota Callao. Cientos de chalacos tuvieron la oportunidad de acceder a uno de los más de 700 puestos de trabajo que ofreció la quinta feria laboral, organizada por el Gobierno Regional del Callao en la Plaza de Armas de La Perla. La jornada fue supervisada por el gobernador regional Dante Mandriotti y el alcalde de La Perla Aníbal Jara en una actividad que contó con la participación de 23 empresas de diversos rubros. Como todos los sábados, el Gobierno Regional del Callao realizó la séptima feria Módulo Callao 2021 en la Plaza de Armas de Angamos, distrito de Ventanilla, hasta donde llegaron unas 1.500 personas para recibir atención médica gratuita, ofertas de trabajo, vacunas contra el neumococo e influenza, entre otros 20 servicios en beneficio de los más necesitados. Ante el aumento de la inseguridad ciudadana, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Coresec del Callao, aprobó en sesión extraordinaria solicitar al Gobierno Central la declaratoria de estado de emergencia en la provincia constitucional del Callao, con la finalidad de enfrentar la delincuencia y restaurar el orden interno en el primer puerto. El Gobernador Regional, Dante Mandriotti, participó en la inauguración de la Copa con Fraternidad Cahuachi 2021, donde reiteró su compromiso en continuar trabajando para impulsar el deporte y sano esparcimiento en el primer puerto. La actividad se desarrolló en el Asentamiento Humano del mismo nombre, ubicado en el proyecto especial Ciudad Pachacútec en Ventanilla. Seguimos trabajando por un Callao cada vez mejor. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.